Amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de GoToYard. El día de hoy vamos a hablarles sobre las inspecciones diarias que debemos de proseguir antes de operar una motoniveladora, una chuleta idéntica a la que tenemos aquí atrás. Vamos a empezarles a hablar sobre las inspecciones y también sobre cómo operarla. Así que, ¡súbanse conmigo! Bueno, una de las inspecciones diarias que debemos de tomar en cuenta sería verificar lo que es nuestra presión de neumáticos de cada uno de ellos. Tenemos seis neumáticos, porque a veces antes o después de una chamba de repente se baja, ya sea por el sello del neumático o también porque tenemos una varilla, un clavito, hasta una grava. Es muy primordial para tratar de evitarnos un atasco o también que tengamos un mal trabajo. Después tendríamos que verificar lo que son nuestras mangueras, porque también podríamos tener un problema con nuestro compresor o con nuestros frenos si una manguerita está mal. También que no tengamos ningún riego, bueno, ya por inspecciones de seguridad, es muy necesario que ninguna máquina tenga ninguna fuga porque puede contaminar nuestro material. Como bien les habíamos comentado en el video anterior de inspecciones precompra de una motoniveladora, algo que tenemos que también checar sería nuestros gavilanes, nuestra cuchilla y nuestro faldón. Porque si nosotros a lo mejor ya tenemos o en este caso ya tenemos una quebrada, en el día o en el momento del corte de trabajo, pues podríamos fracturarlo más o simplemente llevarnos todo lo que es el faldón, ¿sale? Una de las inspecciones que también debemos de tomar en cuenta sería el engrasado de nuestra máquina. Vibrocompactador, excavadora, motoniveladora, retroexcavadora, bulldozer, cualquier máquina que ustedes hayan escuchado, bueno, todas se deben de engrasar. Y en esta situación la motoniveladora debe de estar bien engrasada también del giro o del engrane principal que hace mover nuestra cuchilla porque pues es lo que le da la chama a la motoniveladora, ¿no? Como nosotros también contamos con gatos hidráulicos o lo que son vástagos, pequeños vástagos, hay que inspeccionar que no esté engrasado, que no tengamos nada de grasa o aceite que esté tirando, porque pues también eso quiere decir que tenemos mal un sello o algo está mal de nuestro gato. Si vamos a trabajar con gavilanes, hay que tomar en cuenta lo que son nuestras cuchillas. Si están desgastadas, pues eso ya es algo malo porque obviamente nuestra chama no va a ser totalmente eficiente para nosotros. Una inspección rapidito de lo que tenemos que tomar sería verificar lo que son nuestras rótulas, nuestros vástagos, todo lo que tenga que ver sobre la parte de dirección, porque pues obviamente también es muy, muy necesario y primordial para nosotros. Verificación de luces, amigos. Verificación o instalación eléctrica es también necesaria, porque son los ojos de las máquinas para la noche, nuestros limpiadores, eso es algo que comúnmente yo se lo repito en cualquier inspección. En la parte de atrás nosotros contamos lo que es nuestro cajoncito de las baterías y aquí nosotros tenemos que verificar que nuestras terminales estén en una buena posición y bien apretadas, porque si no podemos tener un pequeño corte. Ya estando en la parte de atrás nosotros abrimos nuestro compartimiento para poder encontrar directamente el motor. Aquí nosotros tenemos que quitar lo que es nuestro filtro de aire, como ya les comentaba en otras máquinas antepasadas, es verificar que no tragué polvo. Si está muy sucio, pues lo sopleteamos o simplemente corregimos y compramos uno y lo montamos. También dependiendo las horas trabajadas o las horas de uso efectivas que ya ha trabajado la máquina. Verificar también que nuestros filtros no tengan ninguna fuga, filtros de combustible y también de aceite de motor. Que la máquina no esté presentando ninguna fuga y listo. Como podrán ver, nuestro nivel de hidráulico se encuentra en un buen nivel. Ahí está marcando lo que es este full y lo que es este vacío. Y pues es muy necesario para que nosotros podamos ocupar la articulación, tener unos buenos movimientos o también para ocupar la cuchilla necesitamos tener niveles de hidráulico a las óptimas condiciones. Ya estando arriba de la máquina, podrán ver que nosotros tenemos lo que es un acelerador, un freno y un cloche. Esto es como un vehículo estándar o un automóvil estándar. Pero, obviamente tenemos un poquito más de manos. Del lado derecho tenemos lo que son los mandos de la cuchilla derecha y los mandos de la cuchilla izquierda. Aquí tenemos otros pequeños sensores, otros aditamentos que nosotros ocupamos a la hora de hacer un corte con la motoniveladora. Del lado derecho contamos lo que es otros botones y del lado izquierdo también unos palanquitos. Bueno, ya en esta parte nosotros tenemos lo que es nuestro freno de aire que es como un freno de emergencia rápido o un parking. En la parte de esta palanca tenemos lo que son nuestras velocidades. Tenemos seis velocidades hacia adelante y seis velocidades hacia atrás. Y esta palanca es para nuestro acelerador. Aparte del acelerador de pie, también contamos con lo que es un acelerador de mano para tenerlo fijo. Obviamente nosotros tenemos varias velocidades porque necesitamos el empuje y la fuerza, la tracción necesaria para poder hacer un corte eficiente. Ya encendiendo la máquina, tenemos testigos normales que están indicándonos que está funcionando el alternador, la dirección, el freno de aire o la presión de freno de aire y la presión de aceite de motor. Teniendo esto en cuenta, del lado derecho. Activamos lo que es nuestro switch. Este es nuestro switch. Y arrancamos. Ese sonido que escuchamos es porque está cargando nuestro compresor. También anda cargando nuestra bomba, anda cargando todo. Sale. Dejamos calentar nuestra máquina por lo menos cinco minutitos. El primer mando que tenemos del lado izquierdo sería subir y bajar nuestra cuchilla. Ahí subimos. Y aquí bajamos. Con esto podemos como alinear nuestra cuchilla, sacarla o meterla. Empujar y meter nuestra cuchilla. El siguiente mando que tenemos es la inclinación de la cuchilla. ¿Sale? Como más cerrada, más abierta. Y la parte o cuarto joystick sería lo que es el giro de nuestra cuchilla. Abrirlo más. O cerrarlo más. En la parte derecha tenemos lo que es subir y bajar nuestra cuchilla. Del lado derecho, izquierdo. El siguiente joystick es de nuestros escarificadores. No sé si se pueden apreciar ahí. Ese es el joystick de nuestros escarificadores. Este es el joystick de nuestra dirección. Para la inclinación de nuestra dirección. El tercer joystick es para la articulación de la parte trasera de nuestra máquina. A ver si se logra ver. Sería izquierda y sería derecha. Izquierda y derecha. Y nuestro cuarto joystick es para mover lo que son nuestros gatos hidráulicos hacia la izquierda o la derecha. Para poder meter o sacar la cuchilla. A ver si se logra ver. Ya teniendo en cuenta la verificación de nuestros justics. Pues procedemos para el manejo de nuestra máquina. ¿Vale? En este caso quitamos nuestro freno de aire. Metemos el clutch. Metemos. Ahora vamos a meter la reversa. Metemos primera. Sacamos el clutch y aceleramos. Y vamos hacia atrás. Para ir hacia adelante. Tendríamos que meter clutch. Meter primera. Sacar clutch. Y hacia adelante. Nuestra dirección. Obviamente para girar izquierda o derecha. Y listo. Otra vez reversa. Y otra vez primera hacia adelante. Y así sucesivamente como lo voy a ir pidiendo el motor. Para no estar fatigando la máquina. ¿Sale? Primera, segunda, tercera. Cuarta, quinta y sexta hacia adelante. Y primera, sexta hacia atrás. Para activar nuestro freno de aire. Simplemente metemos lo que es la palanquita. Y listo. Para apagar nuestra máquina. Solamente tenemos un ahogador. ¿Sí? ¿Sí o la? Qué bonito es lo bonito amigos. Así es. Pues bueno, ya después de haber realizado este tipo de inspecciones. Podríamos decir que ya estamos aptos para empezar a operar una motoniveladora. Cabe destacar que hay unos botones que no mencionamos. Más que nada porque dependiendo la marca o el año de la motoniveladora. Saber si es que tiene o no tiene esos botones. Eso es cosa que ustedes se pongan de acuerdo con su operador de planta. ¿Sale? O de confianza. Cabe destacar también que la operación fue de las operaciones básicas. El avance y el retroceso de la máquina. Y los puntos más necesarios y primordiales de los justics. ¿Sale? A la hora de la charla. Si les gustó este video. Denle like. No se olviden de suscribirse. Darle click a la campanita para más notificaciones. También de este lado voy a dejar nuestras redes sociales. Si quieren comprar, vender o juntar maquinaria pesada. Aquí abajo les vamos a dejar el link. Para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. No dejen de ver más videos. En GoToJart. Corte.